RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión La mañana nueve minutos, muy buenos días para todos nuestros televidentes Bienvenidos a toda la información que hemos preparado para ustedes en el día de hoy, miércoles 18 de diciembre Saludamos a nuestros compañeros, don Álvaro Valencia en los controles Igualmente es a don Pedro Valdés, a quien le decimos buenos días, don Pedro Muy buenos días, Luz la Pesa, lo hablo usted a la gente que nos siga a través de las redes sociales Hoy ya estamos nuevamente en redes sociales, señor, superados algunos problemas Ya estamos ahí a través del Facebook, de Youtube, allí nos pueden sintonizar Saludar a todas las personas que siempre están pendientes, hombre, que en el pase que tenemos siempre nos esperan A la gente de los cableoperadores, cablemas, deseándole pronta recuperación al señor Diego Reina A la gente de Legón, en el Canal 80, y por supuesto a nuestros amigos, colegas periodistas Que siempre están pendientes de compartir información con esta casa periodística Además de todas las personas que madrugan y que a esta hora tienen el gusto de estar todavía enlochaditos allí Pero tratando de estar bien informados ¿Se le nota a usted la alegría por ese regreso a las redes? Sí, señor, hombre, porque es que le escriben mucho a uno la gente pendiente Llaman del Carmen de Atrato, llaman de Bolívar, llaman de todas partes, no se escriben Y bueno, la alegría es esa, señor, que podemos llegar a la gente que nos quiere ver A todos nuestros televidentes, muchas gracias, como dice usted, don Pedro Por esa espera y por esa paciencia para tenernos nuevamente del lado de ustedes Como siempre queremos y pretendemos estar Les vamos a contar que hoy, miércoles, entró la información Un informe de la Procuraduría, perdón, un informe de una organización internacional Donde dice que el Chocó necesita una respuesta estatal sólida Vamos a contar de qué se trata Porque esta es una información, como todas Que merece que la conozcamos los chocuanos Que se vienen quejando de los organismos internacionales Pero el Estado, muy poco, muy poca atención Le presta a este tema de lo que viene sucediendo en el departamento del Chocó Frente a todas las necesidades que tenemos quienes habitamos este hermoso departamento Les contaremos también Mire, lo dijimos ayer La Procuraduría denuncia la licitación de la unidad deportiva El Caraño Allá arriba en el aeroparque Donde le está pidiendo pues a la alcaldesa tome medidas sobre este asunto Y ha dicho que corre el riesgo de no ser transparente Ha hecho ocho cuestionamientos la Procuraduría General de la Nación Sobre este proyecto Vamos a también ampliarles esta información ¿Hay un nuevo alcalde para el municipio de Río Quito o Pedro? Sí señor Ayer han posesionado al nuevo alcalde de este ente territorial Recuerde usted que vienen con problemas jurídicos el titular Y algunos de sus más cercanos seguidores Al igual que venía a un encargo Sí señor Ayer vimos pasear al encargado Mire, y posesionar al titular Yo hago una pregunta Cuenta pregunta La administración departamental El gobernador más concretamente Ha mantenido a alcaldes en encargo por más de tres meses Algunos hace Lo hasta cinco o seis meses con encargo ¿Por qué no dejó que quien venía encargado Terminara ya el periodo? Faltan escasos quince días para que concluya ¿Por qué faltando quince días Nombra a un nuevo alcalde encargado? ¿Será para la hoja de vida? ¿Será para cumplir compromisos? ¿Qué puede hacer un alcalde nuevo en quince días? Cantar los villancitos señor Hacer las novenas No, no, no Le digo que es que Ha debido dejar que concluya el que venía Pronto los riquiteños estaban pidiendo Bueno, ¿qué van a pedir faltando quince días? Claro que piden Si no, no lo cogerían ¿Usted no cogería un encargo de quince días? No señor Enredarme por quince días y terminando el año No todo el mundo se enrea señor No todo el mundo se enrea Esperemos a ver cómo le va Al alcalde De pronto es una persona muy cercana Que venía allí Cerca al tema de la administración O muy cercana a la administración que llega Y por lo tanto para Evitar algún tipo de traumatismo Nos han colocado una persona Que pueda servir de empalme Con la llegada ¿Qué traumatismo puede haber faltando quince días? Vuelvo y pregunto Señor Eso debe tener otro trasfondo Este encargo por quince días Bueno, esperemos entonces a ver Sí señor Mire, Pedro El magisterio ha convocado Hombre A los maestros Aquí en Quibdó A un meeting Mañana a las diez de la mañana En las instalaciones De la alcaldía de Quibdó Sí He visto que la UMACH Está liderando esto Y es por el no pago señor Pago de la prima La prima Volvemos Hace rato que no escuchamos Que los maestros Sobre todo aquí en Quibdó Se quejaran Porque no les han pagado la prima Ya estamos a 18 de diciembre Mañana que es la fecha De que se ha convocado este meeting Sería 19 Ojalá Que con este anuncio Que ha hecho La UMACH Desde el día de ayer Haya espacio En estas 24 horas Y parte de la mañana De mañana Para que se resuelva El tema del pago de la prima O si no tienen la plata También Digan Hombre No la tenemos ¿Por qué no la tenemos? Pero Hace rato no se presentaba esto Y como siempre Lo hemos dicho Tenemos una administración Actual aquí en Quibdó Que no dice Absolutamente Nada A todo lo que está sucediendo Robos aquí En las calles Robos de motocicletas De motocicletas Perdón Robos de celulares Hay asesinatos Desorden En un caos vehicular Hay de todo aquí en Quibdó Ahora se le suma pues El meeting Que están planeando Los maestros No mañana Porque el no pago De su prima navideña Súmele también Los cuestionamientos Que ha hecho La Procuraduría General De la Nación Donde tiene plazo Tengo entendido Que es hasta mañana Jueves o el viernes La alcaldesa Para dar unas explicaciones De esta licitación Que ha dicho La Procuraduría Que tiende A ser Y que corre el riesgo De no ser transparente Ocho cuestionamientos Que han hecho Esperemos que la alcaldesa Diga algo Algo Diga algo Alcaldesa Antes de que termine este año Señor Algo más Antes de que vamos A nuestro primer corte Claro que si Mire Hay preocupaciones En el medio Atrato En BT Estamos pasando La navidad A oscuras A oscuras Ayer Hemos hablado Con algunos De los líderes De este municipio Medio Atrato Procuraduría Municipal BT Porque han Iniciado Una jornada Para recolectar ACPM ¿Cómo la ves? Recolectar ACPM Para ver Los habitantes Los niños Si señor Los habitantes ¿Y qué dice el alcalde? Señor No sé Me dicen que el alcalde No tiene ningún problema Porque vive en Quildó Él aquí tiene su energía Aquí puede cantar Su frutaina Su turumaina Tranquilo Pero que los niños De Medio Atrato BT No Entonces los líderes Han dado la tarea De Desconchar De buscar Recolectar Combustible ACPM Para proveer las plantas Y poder Darle Fluido eléctrico A los niños Así sea en las horas de la noche Para que canten los villancicos Señor Recuerde usted Pedro Y televidente Que este alcalde Ha sido más protagonista Precisamente Por su ausencia En su municipio Que por ejecuciones Si señor Aquí toca ya Despedirle al niño Dios Que le regale un poquito Hombre De combustible Para que los niños Puedan adorarlo En esta navidad ¿Usted creería Que el alcalde De Río Que Perdón Del medio de trato Iría en estos 15 días Que faltan Para terminar el año ¿Iría allá A ese municipio? Depende Depende Si le está quedando algo Si le ha dejado algo El último iba Eso lo cabran Eso lo ponen acá Eso lo tiene por qué ir allá Miren hay preocupación También de Habitantes del barrio Pandeyuca En el sector Conocido como Venga le digo Mis años mozos Como la Vuelta Manzana Como Panamacito Ahora le dicen ¿Cómo es que le dicen? El callejón de Dispac El callejón de Dispac Sí señor ¿Ya se ubicó? Sí señor Exactamente Eso es Barrio Pandeyuca Entre carrera Séptima Y sexta Y entre calles Veinticinco Y veinticuatro Para que se ubique Sí Kinder Catalina Te voy a decir más exactamente Donde eso es cerca A la residencia Del Abogado Higinio Mosquera Sí señor Mire estamos hablando De la carrera séptima Para que se ubique Kinder Catalina En la carrera sexta Usted se puede ubicar Exactamente Por la casa De don Miguel A. Caicedo Y esa es la esquina De Apuestas Unidas Supergiro Sí Sobre La veinticinco Es la calle De ¿Quién puede conocer usted por ahí? ¿Quién puede conocer? Del doctor William Jalavi Recuerda que por ahí Sí señor Yo me voy a acabar Le hablo de la escuela Por ahí estuvo Por ahí estuvo hospedado El gobernador Del año dos mil dos Sí Luis Gilberto Murillo Exactamente La calle Veinticinco Y la veinticuatro El famoso callejón De Dispar ¿Por qué están preocupados Luis Jalavi? Porque esto viene siendo Zona de parqueo De vehículos Desde hace mucho tiempo Usted que era vecino Del sector Sabe que pasar por allí En carro Cuando andábamos En el carrer De Rafa Era imposible Porque desde muy tempranas horas Están carros parqueados allí Pues hoy Ellos han tomado la decisión De instalar una serie de volardos Han instalado una serie de volardos Porque amanecen carros por allí Y lo peor es que se ha vuelto un atracadero Claro que los Habitantes No pueden hacer eso ¿No? Mire Están cansados Han tomado vías De hecho Porque en mis manos También tengo Un documento Que le han enviado Al secretario de movilidad Y dicen ellos Que no tuvieron otra acción Es Se sienten Invadidos Primero que todo Parquean los carros Allá a consumir Droga La gente se esconde Detrás de los carros Mire este carro Que está ahí Es parqueo permanente Y los vecinos No saben de quién es Allá amanece Pero los vecinos No saben de quién es Ese es un carro costoso Es lo que hemos dicho Aquí la gente tiene Muchos millones Para comprar un carro Pero no tiene mil pesos Para pagar un parqueadero Allá amanece todos los días Mire Les dañan las tapas Del alcantarillado Tienen que Para salir Toca primero asomarse A ver si no viene Un carro o una moto Sobre el andén Para poder tomar La decisión De salir a la calle Vamos a tocar este tema Más adelante Porque esta mañana Hemos hablado Con vecinos del sector Que ya están cansados Y han tomado las vías De hecho Porque no encuentran Ninguna solución Reuniones van Reuniones vienen Pero no les solucionan nada Y todos los vecinos Del sector Se sienten miedo Han sido atracados Vecinos del sector Y quienes deambulan Por el mismo Se acercaron esta mañana Muy temprano En la mañana A ponernos Esa que es así Si señor Me corrige aquí Nuestro colega Y amigo César Córdoba Me dice que Ginny Mosquera No es abogado Sino que es licenciado En ciencias sociales ¿Politólogo? Si señor Politólogo Corrijo inmediatamente Donde va a estar Willy González Preguntas de Willy Carlos Álvaro Nos vamos a ir a nuestro Primer corte Y venimos ya con el Desarrollo de toda la Información aquí en RTB Noticias Mallorca Evoluciona Y llegó a Quibdó Para quedarse con Nuevas tendencias De mercado Ampliamos Nuestro portafolio De productos Para estar más cerca De los hogares chocuanos Tenemos amplia variedad En belleza Papelería Aseo hogar Productos para su negocio Al formayor Y al de tal Además Ahora encontrarás Electromenores Utensilos básicos Para la cocina Y el hogar Con marcas como Rimax Y plásticos Dummies Accesorios para celulares Y la oficina Mejoramos Porque queremos Darte lo mejor Acércate a todos Nuestros puntos de ventas Ubícanos En nuestra sede Del barrio Alamedas Reyes Carrera sexta Número 2643 Y en Cristo Rey Carrera cuarta Con 28 esquina Te esperamos Y el saludo Música Música No ponga en riesgo su vida Dígale no a los licores de contrabando No consuma licor adulterado Señor comerciante Evítese sanciones Como el cierre de su establecimiento Dígale no al cigarrillo de contrabando Yo consumo legal Secretaría de Hacienda Federación Nacional de Departamentos Programa Anticontrabando Gobernación del Chocó Oportunidades para todas las subregiones Toca balavanta Toca balavanta Soy Yaila Mena Cuando me preguntan si no me da miedo defender mis derechos Pero también causas que no son solo mías Y que representan un peligro para mi integridad Pienso en quienes me antecedieron En esas mujeres y hombres que pusieron su rostro para hacer valer la voz del pueblo Me preocupa la violencia y no puedo negar que he sentido miedo Pero tengo claro que el costo de equivocarnos es menor que el costo de no hacer nada Las lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos en nuestras diversas identidades Defendemos los derechos de las comunidades Aún en medio de las situaciones más difíciles Nos desvelamos por dar respuesta humanitaria y ayudar a estabilizar la paz Somos parte de la solución, no del problema Respetales la vida Defienden derechos humanos En el 2019 Nuestra ciudad fue protagonista de los logros que obtuvimos Con su esfuerzo y sentido de pertenencia Nos acercamos más a nuestra comunidad Continuamos estrechando lazos de amistad Fortaleciendo el amor Basándonos en nuestras tradiciones culturales En esta época el espíritu de la Navidad Llega a nuestros corazones Con los mejores deseos y bendiciones Para las familias jipdociñas Somos aguas del atrato Y les deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo El consorcio EPICIT2 Informa a la comunidad en general Que se han dado inicio a los trabajos de instalación de la tubería de alcantarillado En el tramo comprendido Entre la Y Y la Ciudadela Universitaria del Barrio Medrano Y que debido a la magnitud de los mismos Ha sido necesario el cierre total de la vía Permitiendo el ingreso de Ambulancias Vehículos recolector de residuos sólidos Vehículos de telecomunicaciones Vehículos de transporte público que cubran rutas escolares Vehículos de transporte público que lleven pacientes Y vehículos de propiedad de habitantes de la zona Se recomienda a los habitantes de las zonas intervenidas Donde el carro recolector de basura No pueda ingresar Sacar los residuos sólidos hasta los puntos de cierre En los horarios acordados con la empresa recolectora De igual manera Se recomienda utilizar los desvíos que de la Y Conducen al Barrio Niño Jesús Y los vehículos que ingresan por cabí Hacer su desvío en la esquina de la Ciudadela Por el Barrio El Jardín Solicitamos a peatones y conductores Respeto con la señalización Y trabajadores en las vías Consorcio EPI Trabajando en el proyecto constructivo Del alcantarillado de Kiddo Con la señalización Trabajando en el proyecto constructivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!